Aquí comenzamos, nuevas dimensiones de la mente, nuevas dimensiones de la mente. Aprende cómo llevar tu vida, tus negocios, tus relaciones personales, de buenas a excelentes. Un programa para conocer las técnicas de la programación neurolingüística, las cuales te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo de estado de excelencia personal. Te facilitará la comprensión de los procesos mentales. Tendrás flexibilidad de comportamiento. Desarrollarás el pensamiento estratégico. Bienvenido a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Nuevas Dimensiones de la Mente, transmitiendo ahora desde una buena nevada en Denver. Willy, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctor. Pues sí, efectivamente, un hermoso y blanco panorama que estamos disfrutando aquí en la ciudad de la Milla Alta. Gracias a Dios por este clima. Así que, bueno, saludamos a la gente que nos escucha a través del mundo, a través del www.onda1150am.com. Ya estamos al aire con esto que se llama Nuevas Dimensiones de la Mente. Y el profesional, por supuesto, ya nos acompaña. Está en cabina, está aquí en el estudio. Así que, doctor, bienvenido. Gracias, gracias, Willy. Pues aquí estamos, amigos, para presentarte un programa nuevamente enfocado en los aspectos de la prosperidad. Parece ser que es el tema que está de moda. Todo mundo necesita aumentar sus ingresos. Y, bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar de esta temática de cómo la programación neolingüística nos puede apoyar, nos puede ayudar a tener mejores resultados. Entonces, pues, vamos a trabajar este punto. Y en esta ocasión tenemos un invitado desde Venezuela. Desde Venezuela está Jairo Rosales. Él es un instructor, un master coach, y nos va a estar apoyando con comentarios sobre la temática que vamos a hacer. Jairo, buenos días. ¿Cómo estás? Ah, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Desde acá, desde Acarihuac, Venezuela, que es la ciudad donde yo vivo. Jairo, también amaneció hoy, no con nieve, pero sí amaneció con agua. Estuvo lloviendo. Bastante interesante, ¿no? La combinación de los climas. Así es, es lo que le hemos estado haciendo al mundo, amigos. Esto es lo que está... Estamos en plena primavera, acá. Estamos en el mundo, en plena primavera, y nos está cayendo una nevada, pero nevada, ¿eh? De verdad, ahorita que salga voy a tener que limpiar el auto para poder... el parabrisas va a estar bien interesante. Bueno, pero vamos a entrar en temática. Gracias, Jairo. Vamos a estar en contacto contigo. Vamos a entrar en temática. Miren ustedes. En los Estados Unidos, solo el 2% de las personas logran ingresos anuales superiores a 100 mil dólares. Es decir, que hay muy poca gente que logra un ingreso superior a 100 mil dólares. Solo el 2%, el 98% no. Lo más triste es que este 98% de las personas van a trabajar, pues, no sé, hasta una jubilación que puede ser 65, 60, 70 años, y van a buscar su jubilación, pero su jubilación va a ser, en promedio, alrededor de mil dólares. Mil dólares mensuales que definitivamente con trabajos les va a alcanzar para pagar la hipoteca, y esto obliga a la gente a tener que vivir de la ayuda de los familiares, los amigos, o buscar un empleo para trabajar. Qué triste que llegó a los 65 años y tiene que seguir trabajando. La pregunta que se hace la gente y nos dice mucho en nuestros cursos presenciales, doctor, ¿cómo le hago para incorporarme al 2% y no estar en el 98%? ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas me dicen, es que yo trabajo muy duro, trabajo duro y de verdad que me esfuerzo. Miren, el trabajo duro no sería precisamente un camino para lograr tener más de 100,000 dólares, porque mira, si te pagaran de 10 a 15 dólares la hora, requerirías trabajar 6,666 horas al año para poder ganar los 100,000. A ver, vamos a ver esas 6,666 horas al año, ¿cuánto sería al mes? 555 horas al mes. Bueno, ¿cuánto sería por semana? 138.8 horas a la semana y por día 27.7 horas. O sea, nunca lo vas a ganar con trabajo duro ganando 15 dólares, porque imagínate que no hay días de 27 horas. Así que no es nada más el trabajar duro, por supuesto que hay que trabajar duro. Algunas personas dicen el talento, hay que ser talentosos. Mira, tú conoces mucha gente talentosa, de seguro conoces familiares que son buenos para hacer artesanías, para cocinar, para organizar bailes, fiestas, arte manual, música, educación, etcétera, para comunicarse con los niños, para hacerles a los niños entender y dominar a los chiquitos, a los pequeños. La verdad es que lo más importante es tener un punto de palanca. Recuérdense que nos decía Arquímides, el gran filósofo griego, si me das un punto de palanca, puedo mover la tierra. La palanca es el punto donde hacemos un movimiento y con muy poca fuerza logramos tener esto. Y el apalancamiento se llama poder. Hay tres tipos de palancas que necesitas tener. El apalancamiento de tu mente, el apalancamiento de tus palabras y el apalancamiento de tu vida. Por supuesto, el más importante, y por eso estamos hablando de programación neolingüística, es el apalancamiento de tu mente. Toda riqueza humana es creada por la mente humana y toda pobreza humana es creada por la mente humana. Por lo tanto, el asunto está en la mente. Y como hemos estado hablando, el problema viene de las programaciones mentales, precisamente, que tenemos de pequeños, que el dinero es malo, que los ricos son malos, que se van al infierno. Ya hemos hablado mucho de esto en otros programas. Y estos programas están ahí y no nos permiten limpiar nuestra mente. Así que necesitaríamos ir como al hospital de la mente, necesitaríamos ir como a una clínica de la mente, para realmente limpiar estos factores. Y miren, más o menos, más o menos hablamos con nosotros mismos entre 10 a 14 horas diarias. Estamos hablando, vas en el carro, ¿por qué me vine por aquí? ¿Cómo es posible? Soy un torpe. ¿Qué hice? Ah, pero no aprendo. ¿Cuándo aprenderé? Soy un tarado. ¿Conocen ese tipo de diálogo interno? Ahorita con el tráfico que está aquí en Denver por la nieve, va todo el mundo muy lento y empiezan, esto no es posible, qué barbaridad, voy a llegar tarde, me viene a venir más temprano, qué idiota, ¿por qué no me levanté antes? Y están teniendo un diálogo interno de hablar entre 10 a 14 horas al día, hablando puras tonterías. Por eso, más importante que la comunicación con los demás, es la comunicación contigo mismo. Más importante, mucho más de lo que les dices a los demás, es que te dices a ti mismo. Constantemente te estás atacando, te estás diciendo cosas, y si dominas la comunicación interior, dominas la comunicación hacia el mundo. La comunicación te da ese poder. Si interiormente estás bien, puedes entonces perfectamente manejarte muy bien. Miren, esta es la experiencia de miles de personas alrededor del mundo que han manejado programación neurolingüística. Jairo, si tú nos quieres platicar algo de tu propia experiencia, si quieres, como instructor, dando cursos de programación neurolingüística, ¿cómo es importante cambiar la mentalidad de la gente sobre cualquier cosa, salud, dinero, amor? Porque ahí está el problema principal. Platícanos algo desde tu experiencia. Jairo ha estado impartiendo cursos en Venezuela de programación neurolingüística con mucho éxito. Próximamente va a tener su propio programa de radio también. Y la verdad es que está ayudando a miles de personas en Venezuela. Adelante, Jairo. Gracias, el mundo. Pero lo más importante, o sea, lo que más me llama la atención cuando estoy impartiendo los seminarios presenciales acá en el país, acá en Venezuela, es que la gente siempre se está enfocando en donde no tiene. Nunca se está enfocando donde sí hay. Es muy, muy particular cuando tú le preguntas a una persona, mira, ¿qué es lo que quieres hacer tú en la vida? ¿Cómo te ves tú a los 5, a los 10, a los 15 años? Y generalmente la gente no tiene nada por escrito de lo que quiere, cómo se quiere visualizar en esos próximos años. Y me salen dos o tres personas, cuatro personas únicamente que sí saben en dónde, qué es lo que quieren, cuál es su visión al futuro. Pero, sin embargo, cuando le pregunto a todos ellos cuál de ustedes tiene por escrito lo que quieres en la vida, ninguno lo tiene. Ninguno lo tiene. Porque se están enfocando solo donde no hay. En vez de enfocarse donde sí hay. Es muy particular hace unos días un seminario parecido a este, le pregunté a una de las personas, su niño tenía problemas, su hijo tenía un problema bastante particular en las matemáticas. Entonces le pregunto, ¿cómo va tu hijo en la matemática? Va muy mal. ¿Y qué otra actividad? Aquí en Venezuela se le dice una práctica preescolar, adicional a la escolaridad. ¿Cómo va en música? Ah, en música va muy bien. Entonces le pregunto a la persona, a esta señora, a esta mamá, ¿dónde estás enfocando la energía para que tu hijo mejore sus actitudes? Me dice, no, le coloqué un profesor de matemática. Como tú sabes, en PNL, para nosotros eso es error, error, error. Porque le estás ayudando a programarse a futuro donde no puede. En vez de programarlo donde sí puede. Que en este caso el ejemplo que son a la música. Perfecto, y eso es real, Jairo. Le estás programando a ese niño que él es un incapacitado para las matemáticas, en primer lugar. Y en segundo lugar, sus talentos que son en la música, los estás descuidando. Cuando podrías tener en potencia un músico, un Mozart, un Beethoven, bueno, estoy exagerando, pero alguien así famosísimo en la música, por lo menos una Shakira, por lo menos un Luis Miguel, alguien que tuviera éxito musicalmente. Sin embargo, como dices, Jairo, al enfocarlo en este proceso de cuál es el problema, estamos enfocándonos en lo que no tenemos y es lo que comentamos siempre en los cursos. La gente dice no quiero estar gordo. Eso es lo que no quieres. ¿Qué sí quieres? Quiero estar delgado. Ok, qué diferente. No quiero estar pobre. Bueno, eso es lo que no quieres. ¿Qué sí quieres? Quiero tener dinero. Ok, no quiero estar solo y sin amor. Eso es lo que no quieres. ¿Qué sí quieres? Quiero tener el amor de Shakira. Bueno, entonces, prográmate positivamente hacia lo que sí quieres. Este es el enfoque. El enfoque es fundamental. Yo les digo en muchos cursos presenciales, si no resuelves tu enfoque, ¿a dónde estás aplicando tu energía mental? Simple y sencillamente no resuelves tu vida. Entonces, como está comentando Jairo y como estoy comentándote yo aquí en Denver, él está en Venezuela, la clave es hacerte cargo de tu mente. Eso es todo. Hacerte cargo de tu mente. Crear tu propia prosperidad porque mira, trabajas ocho horas diarias en un trabajo que no te va a permitir tener cien mil dólares al año. O sea, trabajas ocho horas diarias para conseguir lo que no quieres. ¿Por qué no trabajar un par de horas al día? Una hora al día para conseguir lo que sí quieres. Fíjate bien, trabajas ocho horas diarias para obtener lo que no quieres. Obtienes cierta cantidad de dinero que te permite vivir, está bien, pero no estás teniendo la prosperidad que quieres. ¿Por qué no dedicarle una hora a trabajar en tu mente, a trabajar en tus programas mentales, a aplicar tecnologías de programación neurolingüística para que una hora al día te enfoques en lo que sí quieres y entonces lo puedas lograr. Esa es la diferencia. No necesitas estar las ocho horas del día enfocado en esto. Basta con que una hora al día te enfoques en trabajar en lo que sí quieres para que en ese instante, en ese momento, tu cerebro se enfoque en lo que sí quieres. Y como te digo, trabajas ocho horas para no tener el dinero que quieres, ¿por qué no trabajar una hora para lo que sí quieres? Y de esto, amigos y amigas, les hablaremos después de un corte comercial. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí, en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 1150 AM. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí desde Denver en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Y un saludo a nuestros amigos del Hangout. Nos puedes ver en video, si lo prefieres, entrando a Universidad de Marketing y Ventas con PNL, Marketing con K e ING al último, Universidad de Marketing y Ventas con PNL.com barra radio y tenemos una transmisión en vivo y en directo con cientos de amigos que nos siguen todos los jueves de todas partes del mundo y a los cuales les mandamos un especial saludo. Así que, si deseas seguirnos, vente a ver la transmisión en vivo y en directo en este momento con nuestros amigos en el Hangout. Y estamos hablando entonces que las cosas tienen que estar primero en tu mente antes que en la realidad. De hecho, no se puede manifestar nada que no esté primero en tu mente. Primero creado cualquier invento que veas, esta computadora, este micrófono, la cámara con la que estamos grabando, primero fue una idea en la mente de alguien. Así que, la finalidad de la vida no es tener conocimiento, sino pasar a la acción. Miren, algunos definen a la fortuna como la buena suerte. Dicen, no, es que tiene buena suerte, estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Y entonces, se nos dice que tener buena fortuna es estar en el lugar adecuado, en el momento correcto. Mira, puede ser que en este momento que estás escuchando este Hangout, si estás en el video o en la radio, estás en el momento correcto y estás en el lugar correcto. Sin embargo, necesitas convertirte en la persona correcta. Con una reprogramación mental, necesitas convertirte en la persona correcta para que entonces aproveches el momento correcto en el instante correcto. Como vemos, entonces, hay muchos prejuicios en la sociedad, prejuicios, juicios previos sobre el dinero, que son precisamente los juicios de valor, es malo. Fíjate, simplemente, yo recuerdo tres frases que las uso mucho en mis cursos porque creo que son para todos, que estaban, ya las quité, estaban muy instaladas en mi vida, Jairo. Una era, tienes que trabajar muy duro para lograr tener prosperidad. Durísimo. Tienes que dejar sangre, sudor y lágrimas en el camino, muy fuerte, muy duro, como sentenciaba, ganarás el pan con el sudor de tu frente. La segunda cosa que veía es que si al final no lo logras, acepta tu destino. Así lo quiere Dios. Es normal. Pues ahora sí que no te tocó. Es como la aceptación de esta parte. Y al final tienes que pagar un precio, un precio. Y a veces es la salud, a veces es el amor. Es decir, logras dinero pero pierdes a tu esposa o a tus hijos, logras dinero pero pierdes tu salud, estás lleno de achaques, estás lleno de problemas. ¿Por qué? Porque no tienes la solución correcta, el manejo correcto de esta circunstancia. Entonces, vamos a comentarles cómo podemos salir de esto. nos piden por favor que si podemos repetir la página web para que se vengan a la transmisión en vivo con nosotros. Universidad, ya no tienes que poner triple W, eso ya quedó en la historia, con que pongas universidad, pegado, pegado, de marketing y ventas, sin dejar espacios, marketing con K y ING al último, marketing y ventas, pegado, universidad de marketing y ventas con PNL, punto com barra radio y ahí nos ves en este momento a través de la plataforma de YouTube, nos puedes ver en tu móvil, nos puedes ver en tu tableta, nos puedes ver en cualquier parte. Así que estamos hablando de este aspecto mental, Jairo, platícanos un poquito, amigo, cómo estás apoyando a la gente de Venezuela para cambiar estas situaciones allá en tu entorno y reprogramar, porque así la llamamos, reprogramar, quitar estos virus mentales, estas programaciones nefastas para ayudarle a la gente, para que la gente de acá también escuche un poco ya como qué se hace, cómo lo haces, porque esos cursos parecen magia, la gente entra de un estado y sale de otro. Platícanos un poco, Jairo, desde tu experiencia. Bueno, gracias, aquí, bueno, estamos pasando una situación, así como está ocurriendo en el resto del mundo, la gente está muy perdida, está como que muy desenfocada y generalmente cuando asisten a los seminarios van en busca de esta ayuda, van en busca de buscar una orientación adecuada y lo que tú comentabas hace unos instantes de que la gente pasa ocho horas trabajando en el lugar que no le gusta. Fíjate que eso está, mucha gente se me acerca de los seminarios y está pasando eso bien particular, la gente está trabajando en el sitio donde no quiere estar, pero eso no es todo, está pasando un proceso muy particular en estas personas, esas personas están comenzando a sufrir un estado intenso de estrés que le está generando problemas de salud y conseguimos a personas que como que tienen doble personalidad, triple personalidad, acá en Venezuela lo llamamos así, así, allá lo llaman personalidades múltiples y nos conseguimos con casos de personas que tienen una personalidad en el trabajo, en el sitio donde no quieren estar muy amorosa, una personalidad muy querida, una persona que es muy aceptada en la sociedad, pero cuando regresan a casa parece que como por arte de magia les cambia esa personalidad y comienzan a tener problemas con la esposa, comienzan a tener problemas con los hijos y se preguntan bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿qué ocurre aquí que esa persona está teniendo ese tipo de actitudes? Llega el fin de semana y estamos en una fiesta reunidos y la persona vuelve a cambiar y la persona, la esposa generalmente se me acerca y me dice yo quiero que observe cuál es la conducta de mi esposo para que vea cómo está en el trabajo, cómo está en mi casa y cómo se comporta en la fiesta y en la fiesta se comporta de una manera diferente, se comporta de una manera como que aceptada por la comunidad y uno dice ¿será cierto lo que dice la esposa o será cierta la personalidad que está mostrando afuera en la calle en la fiesta en el trabajo? Es bastante llamativo lo que está ocurriendo con esta persona y es simplemente por ese nivel de enfoque estás trabajando en el sitio no indicado estás trabajando en el sitio donde no quieres estar pasando ocho horas tienes muy buen ingreso pero estás perdiendo tu familia y eso realmente no es prosperidad y es lo que generalmente la gente se me está acercando en los seminarios que quiere resolver porque no sabe por qué se comporta de manera reactiva con su familia no sabe por qué se comporta de manera reactiva con sus hijos con su vecino pero la idea es que en estos seminarios de PNL que nosotros estamos dictando acá en Venezuela y que el conjunto de estructores está dictando a través del mundo sea la forma como podemos impactar ayudar y que estas personas mejoren su conducta y su actuación para que tengan una coherencia en sus comportamientos sí efectivamente nosotros decimos que la gente que no tiene un objetivo que es la gran mayoría como decías en un curso presencial le decimos a 100 personas levante la mano la que tiene un proyecto a 3 años 5 años y 10 años es un 10% y ahora de ese 10% de esos 10 los demás siéntense levante la mano el que lo tiene por escrito y lo más son 2 o 3 cuando la gente no tiene metas es verdaderamente asombroso que trabaja como tú dices Jairo porque tengo que ganar dinero para vivir tengo que ganar pero no es el trabajo que amo no es lo que me fascina hacer entonces eso hace que sienta una carga una carga terrible de peso en el trabajo como podemos saber cuando una persona tiene carga en el trabajo bien fácil llegas a tu casa te duele la espalda te duele el cuello no aguantas la cintura sientes que no hay cama que te dé descanso te duele todo y eso genera lo que llamas el estrés Jairo y las personalidades múltiples miren acá en los Estados Unidos cuando una persona tiene personalidades múltiples está en un hospital psiquiátrico en América Latina andan sueltos o sea en verdad no tenemos un control de este tipo de situaciones tenemos una situación realmente de libertad absoluta y bueno vamos a escuchar una llamada aquí al aire Ángel adelante Ángel buenos días lo quiero felicitar por su programa gracias Ángel quiero preguntarle a qué se debe cuando uno tiene un resentimiento cuando por ejemplo yo tenía un compañero y los dos pues a él pues en una compañía lo despidieron por cuestiones de problemas con otros compañeros que que pusieron le hicieron intriga pero ha quedado en el corazón del señor inclusive de Venezuela señor y bueno él trabajó por cinco años en una compañía pero ha quedado el señor con un con un dolor tan grande en el corazón que que le ha pegado una depresión se ha dejado que que le crezca la 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 barba no se se abandonan se abandonan si él está en Venezuela pero pero la esposa me dice que que tiene ese problema porque eh nunca más son le ha quedado ese 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 daño en el corazón claro claro mira yo pues sinceramente si trabajé también con la compañía pero bueno gracias a Dios me he llegado a la conclusión que que los trabajos van y vienen entonces un trabajo no es estable claro entonces pero si a veces tengo yo rencor con mi jefe con mi ex jefe y entonces a veces cuando lo miro en la internet en una página que se llama link ahí lo ves me da me da coraje ok entonces como se puede solucionar ese problema bien sencillo Ángel bien sencillo voy a repetir la pregunta para los amigos del Hangout me habla Ángel de un amigo venezolano que lo despidieron del trabajo y que tiene un resentimiento tan fuerte tan fuerte que incluso en su país ya se fue se abandonó se dejó crecer la barba se engordó ya y que a él también le pasó dice Ángel a mí también me pasó yo tengo coraje es más a veces me meto a la internet y veo a mi jefe en la internet y me da coraje mira este es un ejemplo muy sencillo que maneja la programación neolinguística gracias Ángel te voy a contestar al aire gracias por tu llamada Ángel es un ejemplo muy sencillo que maneja la programación neolinguística tú cuando ves cuando tu amigo o tú ven esa imagen si se fijaran tantito si pudieran entenderlo un poco la verían con brillo la verías muy clara y grande y escucharías la voz muy claramente inmediatamente tocas las sensaciones recuérdate que el cerebro graba lo que vemos sentimos y escuchamos entonces lo capturas cuando estás en ese estado Ángel hace el siguiente ejercicio y también para tu amigo de Venezuela pon la imagen nuevamente pero ponla en blanco y negro y háganlo todos amigos háganlo en su casa vean una imagen pónganla en blanco y negro y luego bajen del volumen y luego hagan pequeña la imagen pequeña 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 la imagen háganla muy pequeñita y luego alejenla esto les va a llevar dos minutos tres minutos máximo Ángel máximo y entrenas a tu cerebro a que ahora tú eres el dueño de tu mente y no la mente es la dueña de ti tú acabas de la imagen ponerla en blanco y negro la hiciste opaca la hiciste pequeña le bajaste el volumen y la alejaste si cada vez que te acuerdas de tu jefe si tu amigo cada vez que se acuerda de su jefe está ya hiciera este ejercicio breve de programación de la lingüística ponlo en blanco y negro bájale el volumen haz pequeña la imagen alejala te prometo que después de tres veces de hacer ese ejercicio nunca más nunca más iba a sentir la emoción en el estómago en el cuerpo de tristeza de abandono e iba a eliminar esa situación de pobrecito voy a decirlo así pobreciti tititito no es pobrecito es pobreciti titititito de mí me corrieron me hicieron etcétera la verdad es que esto es muy fácil de eliminar de hecho vamos a tener un curso próximamente en abril aquí en Denver del cual les vamos a hablar en un momento más para que sepan cómo puedes hacer estos cambios ángel cómo puedes enseñarle a tu amigo por teléfono le puedes decir mira cambia la imagen a blanco y negro bájale el tamaño bájale el volumen haz pequeña la imagen alejala tres cuatro veces que lo haga recordando el momento en que lo despidieron recordando el momento en que lo agredieron recordando el momento en que lo humillaron se cambia automáticamente y de esto vamos a seguir hablando amigos regresando de un corte en un momento volvemos a nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente aquí en la 1150 AM ya estamos de regreso esto es nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente en la 1150 AM bien amigos ya estamos de regreso en tu programa nuevas dimensiones de la mente desde el 1150 AM acá en la ciudad de la milla Denver donde la nieve parece que ya dejó de caer afortunadamente entonces aquí estamos hablando de la prosperidad estamos hablando de los patrones ahorita me habló Ángel y nos decía qué hacer y les comentaba que tengo un curso el curso lo voy a dar el día 26 de abril sábado 26 de abril acá en Denver de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde 4 horas donde voy a mostrar en vivo y en directo cómo hacer estos cambios es un curso sobre prosperidad sobre secretos les voy a presentar los secretos algunos de ellos de la prosperidad va a ser en el hotel Double Tree que está este ubicado acá por la zona de la hotelera de Denver y hay hay muchos hemos puesto en algunos restaurantes donde nos han permitido centros comerciales o salones de belleza nos han permitido poner pósters por si quieren o tomar los trípticos las personas que deseen más información pueden pasar por volantes al restaurante Los Patrones de Comida Auténtica Durangueña que se encuentra en Peoria Street esquina con la 47 en ese mismo centro comercial Peoria y la 47 pasen por Montevelo es un salón de belleza donde va a dar un muy buen servicio y además de tener un delicioso corte de pelo van a tener también los volantes y en el área de Aurora la panadería Tlaquepaque que se encuentra en la esquina de Chambers y Leaf por cierto tiene un pan muy rico y original que les va a gustar de veras muy buen pan y en el área de Denver Latinos Autoglass sobre la federal y la tercera que ofrece vidrios para sus carros al mejor precio y el mejor servicio de la ciudad así que ahí pueden pasar y pedir información sobre el curso ahí están los detalles este curso tiene un costo de 80 dólares pero para todos ustedes que nos están escuchando solamente 40 dólares y si no puedes asistir o amigos del Hangout les va a costar 20 dólares y la transmisión se va a hacer por internet Secretos de Prosperidad parte 1 vamos a hacer varias partes porque esto es muy importante y más adelante les daremos un teléfono donde nos podemos contactar Jorge tenemos una llamada de Jorge adelante Jorge gracias doctor mis felicitaciones por el programa quería hacerle una consultita si me lo permite adelante Jorge gracias mira fíjate que muchas veces cuando yo trato de visualizar o tratar de corregir algún polemilla que tenga por allí tengo un problema y ese es que en la mayoría de las de las visualizaciones no escucho los sonidos ok entonces realmente no sé cómo avanzar con esa situación perfecto déjame contestarte Jorge la pregunta que hace Jorge para nuestros amigos del Hangout es que cuando él trabaja estas técnicas puede visualizar pero no puede escuchar esto significa que tu parte auditiva no es tu fuerte y está bien hay personas que no pueden visualizar y que solamente escuchan hay personas que no pueden escuchar y solamente ven o sienten no importa quédate con la imagen y no importa que no puedas bajar el sonido no escuches cambia la blanco y negro y la alejas la haces pequeña y la alejas y notarás como la sensación en tu cuerpo cambia inmediatamente no necesitas cubrir los tres poco a poco conforme lo practiques Jorge te vas a dar cuenta y los amigos que nos están viendo se van a dar cuenta que esto va a ser más fácil cada situación cada instante que pase difícil por ejemplo vas en tu auto y una persona te ofende te agrede y te dice viejo idiota aprende a manejar te sacan el dedo ya sabes todo lo que hacen y te quedas así temblando ponlo en blanco y negro bájale el volumen hazlo pequeño aléjalo y después de hacerlo paras un momento para hacer esto no lo hagas manejando se te quitó la sensación se te quitó la emoción pero como dices Jorge qué pasa si no puedes escuchar lo que te dijo pero puedes verlo con eso es suficiente y al revés no puedo verlo pero puedo escucharlo con eso es suficiente o puedo sentirlo con eso es suficiente en vaya no se requieren las tres esto es algo precisamente de lo que vamos a ver en este curso de secretos de la prosperidad que vamos a tener el día 26 de abril acá en Denver en el hotel Double Tree lo puedes tomar por internet si no tienes la posibilidad de estar acá va a ser la transmisión en vivo y en directo como esta que estamos haciendo y si puedes venir valdría la pena porque es un curso importantísimo para cambiar tu prosperidad y hablamos de la prosperidad verdadera en el amor en la salud en el dinero y en los amigos todo junto no solamente no solamente este aspecto del dinero porque a veces creemos que la prosperidad es así volviendo entonces a nuestro tema gracias Jorge es dar el fruto que quieres dar en la vida sería el objetivo de tu vida que triste venir a este mundo y no dejar una huella estamos en la vida para ser nosotros mismos no dejarle a los demás esta algo de nosotros como antes decían los abuelos hay que sembrar un árbol escribir un libro y tener un hijo ahora es mucho más mientras no se transforma la persona es muy poco probable que haya un cambio así que yo quisiera mostrarte en este seminario que te voy a presentar el día 26 de abril en el hotel Double Tree cómo darte estos elementos cómo lograr verdaderamente hacer el cambio porque miren y esto quiero platicarlo un poco ahorita con Jairo pero fíjense hay dos formas para cambiar a una persona la primera y la más fácil cámbiala por otra y es lo que hace la gente ah no puedo cambiar a mi esposa no pues la cambio ah no puedo cambiar a mi jefe pues me cambio de trabajo ah no puedo cambiar a mis amigos pues cambio de amigos la manera más fácil para cambiar a una persona es cambiar cambiarla por otra pero ten cuidado a ti también te está pasando te están cambiando por otra por otra persona no por otra bueno si es una mujer a lo mejor por otra mujer o un hombre etcétera ok ahora bien la verdaderamente importante sería sensibilizarla y ayudarle al cambio les acabo de dar una de las técnicas más poderosas que hay en la programación neurolingüística cambiarlo a blanco y negro hacer pequeño alejarlo es la forma de tomar el control de tu mente porque mira alguien se levanta en la mañana y dice ok me voy a programar como te vas a programar voy a decir perdono a todos soy una persona triunfadora hay una vocecita que empieza a decir no sea payaso eso no es cierto mentiroso ni perdonas este eres un fraude y esa voz es muy fuerte lo que hace programación neurolingüística entonces es decir es muy difícil luchar a veces con el diálogo interno 10 a 14 horas hablamos con nosotros mismos cuando hacen las técnicas de cambiarlo de blanco y negro bajarle el volumen no estás diciendo sandeces de que precioso día soy un triunfador que no es que sean sandeces en un sentido estricto pero no estás listo no estás limpio para que la afirmación la poderosa afirmación tenga efecto en tu vida necesitas primero trabajar otros aspectos de tu mente por eso es la importancia de la programación neurolingüística muy bien Jairo platícanos algún otro caso que te haya llamado la atención de cómo la programación neurolingüística le pudo haber cambiado la vida a una persona de manera muy significativa en su entorno allá en Venezuela y danos de una vez tu correo y dónde te localizamos porque estoy seguro que muchos amigos de Denver tienen familiares en Venezuela y ahorita están diciendo dónde localizo Jairo fíjate que bien interesante el aspecto donde más hemos profundizado donde la gente está buscando más ayuda en la PNL las adicciones fumar y el alcohol son las que más frecuente nos están buscando de cómo dejo de fumar cómo dejo el alcohol o cualquier otro tipo de adicción pero más frecuentemente son estas dos las que más impactan y la otra que nos están buscando también muchísimo son las conductas son esas conductas de agresividad no sé por qué hago lo que hago no sé por qué me comparto no sé por qué reacciono en lugar de responder manejamos la técnica bastante interesante que se llama colapso de ancla que nos ayuda indiscutiblemente a modificar bueno una de tantas técnicas pero esta es una de las que más se usa el colapso de ancla que nos ayuda a modificar el tema de la adicción de fumar el tema de la adicción del alcoholismo y el tema de bajar de peso que es un tema muy muy interesante que nos están buscando acá en Venezuela cuando asisten a los seminarios y la otra que nos están también buscando muchísimo porque acuérdate que nosotros trabajamos las siete creencias de los triunfadores cómo desarrollar una mentalidad exitosa cómo piensan las personas que tienen éxito cómo hago para yo modelar esos pensamientos y ponerlo en práctica para desarrollar estrategias personales y profesionales a mediano a mediano plazo mi celular acá mi móvil es 0414 55 97 129 mi correo electrónico por supuesto es jairorosales.com que es mi página matriz donde me pueden contactar ahí hay una pestaña que dice contacto y me pueden ubicar o pueden también ubicarme a través de jairo como mi nombre jairo arroba jairorosales.com que es el correo que les voy a estar atendiendo para ayudarlos a mejorar su calidad de vida yo les recomiendo que visiten la página de jairorosales.com porque siempre tiene cosas muy ocurrentes muy divertidas tiene videos sube información muy interesante vale la pena que visiten esa página jairorosales.com gracias jairo pues es verdad las adicciones no son más que una consecuencia total y absoluta de sentirme frustrado en no poder encontrar una solución imagínate una persona que vive en un barrio pobre humilde que no tuvo estuela que no tuvo estudios y hablo de gente afroamericana hablo de gente latina hablo de gente puertorriqueña no hay opciones y su estado emocional es muy frustrante es muy deprimente el entorno donde vive es muy carente el papá un alcohólico la mamá una prostituta las hermanas todo esto es muy caótico y este chico va creciendo ahí y un día por accidente descubre que drogándose se expande y toca una sensación de poder toca una sensación de éxtasis y se siente por primera vez en su vida valioso se siente por primera vez en su vida poderoso capaz a través del estado de estar drogado se va a volver un adicto porque todos van a querer tener un estado permanente permanente de éxito de poder de seguridad de confianza cuando le podemos enseñar con las técnicas de la programación neurolingüística a mantener ese estado sin la droga y a tener ese estado a voluntad sin el alcohol sin la droga como la marihuana la cocaína la heroína créanme que la persona encuentra una opción en su vida para abandonar las drogas entonces el cerebro es como una computadora le metes basura le sacas basura le metes miseria le sacas miseria le metes carencia le sacas carencia le metes un mundo hostil agresivo le sacas y de repente por ahí drogándote la computadora cree por un momento mientras estás drogado que eres Dios que eres poderoso que puedes hacer cualquier cosa que ves las cosas diferentes las sientes diferentes las escuchas diferentes entonces te vuelves un adicto porque eso te evita tener el proceso de meterle basura sacarle basura y como bien dices Jairo las técnicas de la PNL son las mejores herramientas que conozco en el mundo y vaya que estoy constantemente actualizándome las herramientas que hay en el mundo para cambiar la mentalidad y poder tener estados de excelencia a voluntad sin el estímulo de una droga estados de excelencia a voluntad le llamamos el círculo del poder sin el estímulo de una droga así que por eso vamos a darles todos los datos para que puedan acompañarnos en el curso de agregos de prosperidad a través de la internet y en vivo regresando de una pausa comercial gracias en un momento volvemos a nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente aquí en la 1150 AM ya estamos de regreso esto es nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente en la 1150 AM bien amigos aquí continuamos en tu programa nuevas dimensiones de la mente y le estamos hablando de un curso que voy a ofrecer el día 26 de abril sábado 26 de abril en Denver pero que los amigos que no están aquí en físicamente en Denver o en el área de Denver lo pueden tomar por internet se llama secretos de prosperidad cuatro horas donde les voy a revelar los primeros y más importantes secretos para generar prosperidad si quieres llamar la oficina en Denver tiene el teléfono 720 236 00 06 repito 720 236 00 06 y ahí te pueden dar el apoyo para que te inscribas tenemos una página web donde te puedes inscribir por internet habla por favor ahí y ahí te van a decir la página todo para que te inscribas sin embargo acuérdate las personas que desean más información pueden pasar por volantes por trípticos y dípticos al restaurante los patrones con la comida más auténtica de Durango que se encuentra en la Peoria Street esquina con la 47 en ese mismo centro comercial de Peoria y la 47 pasen por el salón beauty salón Montbello y ahí encontrarán volantes y por supuesto un buen servicio de estética en el área de Aurora Paranaria Tlaquepaque que se encuentra en la esquina de Chambers y Leaf que por cierto como les decía tiene uno de los panes más ricos y originales que te van a gustar y por supuesto acá en el área de Denver Latinos Autoglass sobre la Federal y la tercera que te ofrece vidrios para tus carros al mejor precio de la ciudad así que aquí puedes llamarnos o puedes pasar por volantes te repito el teléfono 720-236-0006 así que aquí estamos listos para darte ese entrenamiento de secretos de prosperidad 26 de abril apártalo en tu agenda llama por teléfono pasa por volantes a los lugares donde te mencionamos y ahí estaremos listos para estar con ustedes y empezar a revelarles los secretos de la verdadera prosperidad estábamos hablando del proceso antes de ir nuevamente con Jairo y despedirnos de Jairo entendamos que el proceso es como una maquinaria le metes has visto que metes por ejemplo plástico en tubitos en palitos a una máquina la máquina lo procesa y saca un envase de plástico entonces este es un proceso y los procesos son más o menos como así un pensamiento que va a generar una emoción esta emoción va a generar una estrategia mental o pensamiento de cómo le voy a hacer que van a tener va a representarse en conductas y se va a presentar como resultado repito pensamiento yo pienso algo genero emociones mis estrategias mentales y entonces genero conductas y resultados déjame ponerte un ejemplo puesto en términos de lo que tú necesitas decía Jairo pensamientos de carencia sí pensamientos de carencia generan emociones negativas ay no tengo dinero qué voy a hacer o sea mi pensamiento es carencia y mi emoción es susto miedo mis estrategias mentales es buscar personas carentes como para confirmar que no soy yo el problema que es el mundo el problema mis conductas son improductivas para qué empiezo algo no es el momento de poner un negocio no es el momento de hacer un cambio porque ahorita la situación está muy difícil mis resultados son carencia que confirman mis pensamientos de carencia mientras que las personas enfocadas en la abundancia se levantan y dicen gracias Dios porque tengo cama porque amanecí porque tengo pasta de dientes porque tengo regadera porque tengo un auto para moverme mis emociones son bellas mis estrategias mentales son buscar personas prósperas mis conductas son productivas mis resultados son de abundancia que confirman nuevamente mis pensamientos de abundancia cuando me decía hace un momento Ángel y lo que hablábamos también con Jorge de qué pasa por qué la gente se queda con emociones tan duras en su cabeza esas emociones para que se lo digas a tu amigo Ángel esas emociones son pensamientos en movimiento dentro de tu cuerpo las emociones que tienes no son más que los pensamientos dentro de tu cuerpo que se están moviendo y claro las sientes en el estómago lo sientes en el pecho lo sientes en la cabeza pero son los pensamientos repetitivos por qué me dijo esto por qué me ofendió en qué fallé por qué me corrieron me humillaron me dijeron cosas me dijeron que no sirvo para nada todavía recuerdo la voz del jefe todavía veo su carota no sé mis compañeros se burlaron por qué por qué y son pensamientos que estás teniendo esos se convierten en emociones en movimiento en el interior de tu cuerpo entonces tú tienes el poder para cambiar tus pensamientos tienes el poder para cambiar tus emociones cámbialo a blanco y negro bájale el volumen hazlo pequeño aléjalo y automáticamente cambiaste el pensamiento y automáticamente cambiaste la emoción nadie más puede hacerlo por ti necesitas hacerlo tú por eso queremos enseñarte paso a paso cuáles son los pensamientos las emociones las estrategias mentales y las conductas que te llevan a la prosperidad económica así que por favor llama a el teléfono te lo voy a dar nuevamente 720-236-0006 repito 720-236-0006 y aparta tu lugar porque también tenemos cupos limitados el salón será para unas 40 50 personas quizás 60 aparta tu lugar para que estés con los secretos de prosperidad 40 dólares o sea 50% de descuento del curso del precio original para todos nuestros radioescuchas y las gentes del hangout 20 dólares porque lo van a tomar por internet no van a estar presencialmente entonces compren su espacio también y ahí pueden pasar por información a donde les les dijimos entonces mira nada más para terminar esta parte déjenme decirles amigos que el éxito financiero es 99% mental y 10% físico o sea todo está en la mente antes de irme a hablar otra vuelta con Jairo déjenme decirles que en Lima Perú este sábado 5 de abril por si tienen familiares amigos que estén allá un instructor también de la escuela superior de PNL certificado Alejandro Sierra Alta y Jessy su compañera su socia van a dar el curso de patrones de excelencia pueden hablar pueden hablar de Lima Perú al 560-6820 560-6820 o pedir información a contacto arroba d de dedo e de Edmundo o de Oscar s de sal deos.p significa Perú p y la e se pone la p de Pedro y la e de escuela repito contacto arroba deos.pe o sea Perú y ojalá también si tienes algún familiar en Perú nos acompañes con Alejandro Sierra Alta recuerda que tanto Jairo Alejandro los instructores que he estado presentando son instructores certificados por la escuela superior de PNL que fue fundada y que tengo el honor de dirigir bien Jairo pues nada más para despedirnos tu mensaje final de este evento alguna cosa que quisieras dejar alguna reflexión a nuestra gente bueno que la PNL funciona realmente hay mucha gente que se hace como no conocen tanto la PNL como es algo no tan conocido mucha gente se hace la pregunta funciona o no funciona funciona garantizado que la PNL funciona 100% hemos logrado superar como tú decías primero la comunicación contigo mismo de nada sirve que yo le diga a una persona mira esto funciona y no lo he puesto en práctica en mí he superado mi persona alcoholismo exceso de peso impotencia sexual que padecía hace muchos años y pasar de un estado de soledad que una persona muy poca comunicativa a ser una persona muy comunicativa funciona 100% no dudes en la PNL y si las personas de Lima pueden asistir en esta oportunidad que tienen Alejandro por allá a este seminario que es muy poderoso y te va a ayudar a pasar de un punto A a un punto B y por supuesto el seminario que tenemos allá en Denver que va a ser en los próximos días para que no dejen de asistir y tener prosperidad verdadera gracias Jairo fíjate te agradezco mucho y que bien que compartiste desde tu propia experiencia Jairo y que valiente como superaste la situación de alcoholismo como superaste situaciones personales muy íntimas y bueno tú eres un ejemplo vivo ahora eres uno de los ahí te pones el número uno de los instructores certificados en PNL de la escuela superior y como pueden ver ya tiene su estudo de grabación está teniendo mucho éxito en Venezuela está teniendo cada vez cursos más numerosos y bueno es una persona que está teniendo resultados increíbles por eso no dejen de visitar su página Jairo Rosales punto com y como les decía Jairo si estamos en en Perú si estás en Lima o tienes amigos o eres de acá de Denver o que estás en el Hangout avísale a tus compadres y amigos de Perú que este sábado a través de la escuela superior de PNL se va a dar patrones de excelencia con un instructor certificado y avalado por nosotros que es Alejandro Sierra Alta sábado 5 de abril y en contacto arroba deos deos punto Perú que es la P y la E y ahí puedes estar enviando a tus a tus amigos enviando a tus gentes y Ángel que nos llamó de su amigo que está en Venezuela ahora pueda contactar a Jairo para que le ayude a cambiar esa situación tan difícil que tenemos 26 de abril amigos anótalo en tu agenda es el inicio del cambio de tu vida 26 de abril curso una nueva conciencia de prosperidad donde puedes inscribirte 720 236 0006 repito 720 236 0006 ahí va a estar Mercedes Matulonis para inmediatamente apoyarte en tu inscripción y apoyarte en todo lo que necesites y los lugares que les mencioné donde puedes ir por información así que el cambio está en tus manos tú eres el que puedes controlar realmente tu destino decíamos que no es tanto ser arquitecto de tu propio destino sino planear tu futuro ya conforman conformémonos con ser los dueños de lo que va a venir en los próximos tres años cinco años diez años muchas veces el destino tiene que ver con cosas tan terribles como están padeciendo nuestros hermanos en 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 chile donde es destino que así puede ser que suceda un terremoto méxico nos ha pasado entonces hay cosas que no están bajo mi control pero si están bajo mi control como quiero estar en un año como quiero estar en tres años como quiero estar en diez años porque como te decía la prosperidad noventa y nueve por ciento es en la mente y uno por ciento es lo que hagas o diez por ciento es lo que hagas ahora tú tienes la oportunidad de elegir qué clase de pensamiento quieres tener si puedes trabajar a nivel del origen del problema los pensamientos o puedes seguir donde estás teniendo las mismas circunstancias históricas que has tenido te esperamos el próximo jueves a las nueve de la mañana de denver para otra emisión del programa nuevas dimensiones de la mente gracias jairo en venezuela gracias a inen méxico en la transmisión gracias willy como siempre gracias será entonces el próximo jueves a las nueve de la mañana gracias willy nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente gracias a todos las nueve Gracias por ver el video.